Gracias, presidenta. Permítanme saludar al portavoz de la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, que está aquí presente, y el portavoz del Grupo Municipal de Málaga para la Gente, del Ayuntamiento de Málaga. Ya sabemos que, sorpresivamente, por lo menos para nosotros, la delegación provincial de Málaga optó por secundar la petición del Ayuntamiento de la Ciudad para emplear el procedimiento abreviado de la evaluación ambiental, simplificada para ese rascasielos en el Morro de Levante. Sorpresivamente, consejero, porque nos parecía que obviaron las agregaciones presentadas del Colegio de Arquitectos, de la Organización EQUO, de Ecologistas en Acción, de la propia posición de la sociedad malagueña a través de esta plataforma. Se obviaba el informe de ICOMO, del Comité Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos Artísticos, que recomendaba un trámite ordinario de 18 meses, la posición de la Academia Malagueña de la Ciencia, de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, el debate sobre un informe arquitectónico que hubo en el Consejo Social de Málaga, donde establecía que la autorización ambiental concedida contradecía hasta 300 disposiciones normativas. Y el informe también, o el primer informe o preinforme, no nos vamos a meter en la manera en que la delegación trabaja y la consejería estos asuntos, donde también recomendaba los 18 meses. Estuvimos muy atentos a la respuesta que le dio a la diputada Carmen Molina, y lo único que le tenemos que decir es que también existe el artículo 40.2b de la JICA, que dice que los planes que estén sometidos a simplificada pueden subir a ordinaria cuando el órgano competente, su consejería, decida que tiene efectos ambientales significativos, bien sobre el paisaje, que era lo que se planteaba en un principio, o por ocupación del dominio público. Por lo tanto, queremos preguntarle las razones que les han llevado a actuar para nosotros tan sorpresivamente y qué recorrido le ve ahora a este proyecto y a la posición de la Junta con respecto al mismo. Gracias. Gracias, señor Castro. Señor consejero. Muchas gracias, señoría. Señor Castro, con respecto a la cuestión que hoy formula, como ha hecho usted mismo, he de remitirme a las palabras que ya expresé en el Pleno en el mes de octubre del pasado año, la actuación de esta consejería en el trámite de evaluación ambiental estratégica a la que ha sido sometido el plan especial de un sector del puerto de Málaga, dada la modificación de elementos presentadas por el ayuntamiento de la ciudad, se ha ajustado a la norma vigente. Y es que, señoría, como también dije, es muy importante recalcar que la elección del modelo de ciudad es una competencia que reside en el ayuntamiento de Málaga. Eso es así. Porque no olvidemos que es la licencia municipal de obras la autorización sustantiva fundamental para la viabilidad de una edificación. Por tanto, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en exhaustivo cumplimiento de la legislación vigente y atendiendo a criterios estrictamente técnicos, ha debido resolver la evaluación ambiental estratégica por la vía simplificada. Y eso es lo que se ha hecho, porque es a lo que estamos obligados a seguir esos criterios técnicos y, en cualquier caso, a garantizar el máximo celo en la evaluación de este proyecto. Nada más. Muchas gracias, señor consejero. Señor diputado. Gracias, presidenta. ¿Me quiere usted decir que si se hubieran acogido al 42.b y hubieran optado por el trámite ordinario de 18 meses no se hubiera ajustado a la norma? No, ¿verdad? Claro, claro. Vamos a ver. Nosotros creemos que ustedes se han plegado a esas presiones que han existido en la ciudad, unas campañas de intoxicación, de administraciones, de instituciones, que han sido muy fuertes, en pos de un proyecto netamente especulativo. Y ustedes han tomado dos opciones. De hecho, ustedes ya han trazado la línea, el sitio, el volumen, la altura, una línea a 135 metros de altura, la han establecido ustedes. Porque, aunque ahora llegue la segunda parte, una vez que el ayuntamiento tramite la autorización ambiental unificada, no podrá variar esta cuestión. Tan solo decirle, consejero, que nos sentimos muy defraudados por la posición de la consejería en este asunto, porque podría haber optado ajustándose a la norma por el procedimiento de 18 meses, como han recomendado muchísimas instituciones de mucho prestigio, se la he dicho aquí, incluso vinculadas a la Unesco. Y va a haber lucha. Va a haber lucha porque es mucha la ciudad que ni comparte ni está dispuesta a prostituir el puerto de Málaga y dar vía libre a este proyecto netamente especulativo. Nos hubiera gustado contar con más apoyo de una Administración autonómica, la medioambiental y de ordenación del territorio, que, desde nuestro punto de vista, debería de haber sido más sensible. Y no nos vale tampoco que ustedes depositen toda la responsabilidad en el ayuntamiento. Son ustedes los que han puesto la altura. Gracias, señor Castro. Señor consejero. Sí, señoría, cuando usted habla de presiones en la ciudad, bueno, eso es como todo, ¿no? Antes ha hablado de que prácticamente todo el mundo en Málaga está en contra de este proyecto urbanístico, desde el Colegio de Arquitectos, la ciudadanía representada en las asociaciones, que legítimamente están en contra, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué queda? Que esté a favor. Y ahora parece ser que es que la parte que está a favor nos ha influido tanto que nos hemos plegado. Pues ni una cosa ni otra, señor Castro. Nosotros nos hemos ajustado a la norma, como le expliqué al principio, y la norma lo dice en los fundamentos jurídicos para la elección de la vía simplificada, que, por cierto, cuando vamos muy rápido porque vamos muy rápido y cuando vamos muy lento porque vamos muy lento, y así lo hemos hecho. Nos hemos plegado a la ley y nada más. Y la organización del urbanismo de Málaga corresponde al ayuntamiento. Sí, señor.